El 75 aniversario del fallecimiento de Miguel Hernández Buenos días, como sabéis, durante todo este año se está celebrando el 75 aniversario del fallecimiento de Miguel Hernández y el 50 aniversario del fallecimiento de Azorín, dos ilustres escritores además de nuestra tierra, de la provincia de Alicante. Y sabéis que con tal motivo la Generalitat Valenciana declaró el 2017 año de Miguel Hernández y la Diputación también el 2017 año de Azorín. Desde la Concejalía de Cultura con la Biblioteca Pública Municipal hemos querido aportar nuestro granito de arena a todas las celebraciones, conmemoraciones, etcétera, que se están realizando a lo largo y ancho de la provincia y de la comunidad valenciana y lo hemos querido hacer mostrándoles a los niños de tercero de primaria, a nuestros escolares de tercero de primaria acercándoles la figura tanto de Miguel Hernández como de Azorín a través de sus versos y de sus escritos dándoles a conocer un poco la historia de estos dos escritores alicantinos para que nuestros escolares también los conozcan un poco más. No solo es lo que hoy se está desarrollando aquí en la Plaza Vieja con cerca de 200 escolares de tercero de primaria sino que previamente en sus aulas también han ido desarrollando una serie de trabajos propuestos desde la propia biblioteca, desde la Concejalía, junto con sus profesores para darles a conocer más la figura de estos dos escritores. Se han invitado a todos los colegios del nivel de tercero de primaria pero por problemas de agenda se han podido asistir cuatro El Oratorio, Carmelitas, Alfonso el Sabio y Jorge Juan Y Cluny Y Cluny, perdón, cinco. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre Escarcha de tus días y de mis noches Hambre se oye a cielo negros Y el oído es escarcha, cerrada y pobre En la cuna del hambre mi niño estaba Con sangre de cebolla se amamantada Pero tu sangre escarcha de azúcar Una mujer morena resuelta en luna Se derrama hilo a hilo sobre la cuna Ríete niño Que te traigo la luna Cuando es preciso Tu risa me hace libre Me pone a la luz Soledades me quitan Caracel me arranca Es tu risa la espada Más victoriosa Vencedor de las flores Y las alondres Rival del sol Por venir de mis huesos De mi amor Desperte de ser niño Nunca despiertes Triste llevo la boca Ríete siempre Siempre en una cuna Defendiendo la risa Pluma por pluma Alondres Alondres Ríes Con cinco asares Con cinco diminutas Ferociades Con cinco dientes Como cinco jazmines Adolescentes Frontera de los besos Serán mañana Cuando en la dentadura Sientas un arma Sientas un fuego Corre el viento Es abajo Buscando el centro Vuela niño en la doble Luna del pecho El triste de cebolla Tu satisfecho No te derrumbe No sepas lo que pasa Ni lo que ocurre Hola Me la han quitado Un aplauso grandísimo Muy bien Muchas gracias Que maravilla De mis noches Hambre y cebolla Hambre y cebolla Cielo negro y escarcha Cielo negro y escarcha Grande y redonda Grande y redonda En la cuna del hambre Mi niño estaba Mi niño estaba Con sangre de cebolla Con sangre de cebolla Se amamantaba Se amamantaba Pero tu sangre Pero tu sangre Escarchaba de azúcar Escarchaba de azúcar Cebolla y hambre Cebolla y hambre Una mujer morena Una mujer morena Resuelta en la luna Resuelta en la luna Se derrama hilo a hilo Se derrama hilo a hilo Sobre la cuna Sobre la cuna Ríete niño Ríete niño Que te tragas la luna Que te tragas la luna Que te tragas la luna Fuerte aplauso para vosotros Muchas gracias